Hola que tal amigos, esta vez les dejo este video donde estuve alternando con nuestros amigos del grupo Arena y Mar Un evento un poco difícil porque nos pusieron en un lugar aislado del salón, nos dejaron en la parte de afuera Bueno, un salón jardín, pero nos dejaron en el jardín, entonces fue un poco difícil para nosotros y para el grupo Animar Pero se tocó excelente, la verdad siempre estos muchachos hacen un buen trabajo Y pues muy recomendable este grupo Un saludo para todos, les dejo el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!